Los trabajadores dedicados al amarre de buques en el puerto de Algeciras cuentan ya con un compromiso firme de estabilidad laboral. Lo han conseguido tras más de seis meses de negociación que han servido para poner fin a un conflicto que surgió tras la liberalización del sector. Hasta ahora el servicio lo venía prestando en exclusiva una empresa, Marítima Algecireña, pero a raíz de la nueva regulación de la actividad se abrió la puerta a una nueva compañía, Algeciras Morning Service. El nuevo escenario llevó a la plantilla que hasta ahora realizaba este trabajo compuesta por 57 amarradores a reclamar el mantenimiento de sus condiciones laborales. Finalmente, después de medio año, se consiguió alcanzar un acuerdo que primero se ratificó con la autoridad portuaria y que hoy se ha firmado en el SERCLA, el Servicio Estadjudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. Un acuerdo que asegura un marco laboral estable de seis años y que garantiza que aquellos trabajadores que sean cedidos de una empresa a otra no pierdan sus salarios y pluses. Algeciras Morning empezó su actividad, ha empezado con parte de personal contratado nuevo, del sector nuevo, porque la empresa Marítima Algecireña ahora mismo no ha podido ceder, entonces ha empezado con ocho personas nuevas. Y luego además, pues sí ha habido dos personas de la antigua empresa de Marítima Algecireña que se han trasladado a la empresa nueva y además han subido de categoría y trabajan actualmente como capataces, o sea que ha sido una ventaja para esas dos empresas. Ya hay clientes que están trabajando con esa empresa nueva y bueno, ya el mercado irá dirimiendo como se va haciendo el trasiego de trabajadores. Además de la estabilidad para los que ya trabajan en el sector, el acuerdo contempla igualmente la mejora de las condiciones para los nuevos contratos por encima de las que establece el convenio colectivo general del sector que está muy desfasado. Un convenio que se firma es del 96, estamos hablando de salarios de 700 y pico de euros y hemos garantizado que todo amarrador como mínimo tenga unas retribuciones de 1.300 euros. Creo que eso es importante y sobre todo la garantía de que los trabajadores, independientemente de lo que fluctúen las empresas, los trabajadores van a tener garantizados sus puestos de trabajo. Testigo de la firma ha sido el subdelegado de la Junta en la comarca, Ángel Gavino, quien ha resaltado la labor que realiza la delegación del CERCLA de Algeciras. Siempre a la cabeza, dice, en cuanto a resolución de conflictos laborales en la provincia. Yo creo que es fundamental que los conflictos sociales, yo creo que este CERCLA muy consciente de ellos, pues tengamos en cuenta que lo que hacen es impedir que muchas horas de trabajo se lleven a cabo, que eso es lo que está cayendo. No lo debemos permitir y por supuesto que el empleo se siga fomentando y siga subiendo en esta comarca. El acuerdo, que hoy califican de histórico por su vigencia durante seis años, más allá de los dos años que suelen cerrarse en las negociaciones, incluye también la convocatoria de mesas de seguimiento en las que estarán representadas todas las partes, a fin de velar por su cumplimiento según vaya fluctuando el sector.